Te agradezco el consejo Con todo el corazón Que me diste una noche En lágrimas de amor Te agradezco el consejo Que me busque otro amor Porque ya no me quieres Como te quiero yo Recuerdo aquella noche Que te tuve en mis brazos En que te di mis besos Y te entregué en pedazos Todo mi corazón En cambio me pagaste Olvidando mi amor ¿Por qué me abandonaste Acaso no lo apreciaste Como te amaba yo? Oh, 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 oh Te agradezco el consejo Que me busque otro amor Porque ella no me quiere Como te quiero yo Recuerdo aquella noche Que te tuve en mis brazos En que te di mis besos Y te entregué en pedazos Y te entregué en pedazos Todo mi corazón En cambio En cambio En cambio me pagaste Olvidando mi amor Olvidando mi amor ¿Por qué me abandonaste? ¿Acaso no lo apreciaste Como te amaba yo? ¡Nomowa yo apreciaste Música Mararararara Marararara Marararara La, 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 la... La, 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 la...